Hoy vamos a informar para cerrar el tema sobre la reunión que tuvimos con los gobernantes de Estados Unidos, de Canadá, con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, que fue realmente una muy buena reunión tanto en lo bilateral como en lo que tiene que ver con el tratado, la reunión trilateral entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Fue muy bueno el que se haya llevado a cabo este encuentro, muy bueno para nuestros pueblos y diría que en beneficio del pueblo de Canadá, del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de México. Fue una reunión muy productiva y también fraterna en el marco de la política de la buena vecindad. Entonces, hay elementos muy favorables. Nuestra economía está muy estable, entre otras cosas, por esa buena relación con Canadá y con Estados Unidos. Ya ustedes saben que nuestro peso está fortalecido como no se veía en medio siglo o en más de medio siglo y desde que estamos en el gobierno nuestro peso se ha apreciado. Es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar desde que estamos en el gobierno. Y el año pasado lo mismo, primer lugar, mundial con relación al dólar. Están creciendo las inversiones tanto de Estados Unidos como de Canadá y de todo el mundo. La inversión extranjera es récord. Y esto se traduce en empleos, en bienestar en México. En el caso de Canadá, en los cuatro años ha habido incremento en la inversión extranjera. Es decir, es ahora mayor la inversión extranjera de Canadá que antes. La inversión extranjera de Canadá en México no se había dado en mucho tiempo. Bueno, desde que se tiene registro de inversión extranjera. Y se logró en esencia mantener esa relación de cooperación, de integración, de inversión extranjera, de seguir trabajando de manera conjunta y en términos de amistad. También tratamos el tema migratorio y se dio a conocer el apoyo a nuestros migrantes, que es nuestro interés de que no haya persecución, de que no haya razias en Estados Unidos, en Canadá, que se siga insistiendo en el Congreso de Estados Unidos para la regularización de nuestros paisanos migrantes. Y además el presidente Biden mostró una actitud muy positiva con los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos. Yo les comentaba que en el recorrido que hicimos cuando lo fui a recibir al aeropuerto Felipe Ángeles en el camino, una de las cosas que me comentó es que tiene la información que de 100 estudiantes de primaria y de secundaria, yo creo que de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, de cada 100 estudiantes en Estados Unidos, 24 hablan español. Entonces, es una integración en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo familiar. Entonces, por eso la importancia de este encuentro. No se trató ningún tema o no hubo ninguna discrepancia, como a lo mejor se llegó a pensar, sobre todo por nuestros adversarios. Todo se dio en un ambiente de respeto mutuo. Eso fue este encuentro. En primer lugar, decirles que consideramos que la cumbre y las reuniones bilaterales han sido un éxito para México y para Norteamérica. Lo primero a destacar, recordar a ustedes que hace apenas unos años, cuando empezó este gobierno, estaba en tela de juicio si Norteamérica tenía o no tenía un futuro común. Muy recientemente. Lo que presenciamos entre el domingo y el día de ayer es que la tesis que el presidente López Obrador defendió desde el inicio del gobierno, de que el camino es fortalecer la región de Norteamérica, no sólo con el tratado, sino con el entendimiento, la visión común, las iniciativas en conjunto, pues ha tenido frutos, ha rendido frutos. Entonces, se tiene un nivel de comunicación, de cercanía y una visión común. Eso es un gran recurso en favor de México. ¿Qué resultados se obtuvieron? Además del que acabo de describir, que es el más importante, porque si no hay eso, lo demás que voy a describir no existiría. En primer lugar, el acuerdo de acelerar la integración y el crecimiento económico en Norteamérica. Incluso se integró a propuesta del presidente López Obrador un equipo de cuatro por país, el equipo de los doce, que tiene como responsabilidad qué cosa. O sea, acelerar el paso significa que más o menos la meta sería que el 25 por ciento de lo que importan de Asia, Estados Unidos, México y Canadá, se produzca en Norteamérica. Esa es la encomienda. Es un trabajo enorme el que tenemos por delante, pero habiendo la voluntad y la instrucción, tenemos que llevarlo a cabo. Para México significarían inversiones multimillonarias. Ya están estimados los empleos. El secretario de Hacienda y Crédito Público presentó el detalle de que esto podría incluso significar para México más de dos puntos de crecimiento adicionales. Segundo gran tema al que se llegó tiene que ver con la movilidad laboral. Por primera vez en la historia se está estableciendo el criterio de movilidad laboral entre los tres países, o sea, en Norteamérica. Esto no existía. Nunca se había accedido a hablar de ello en términos de toda la región. ¿Cuáles son los componentes? Fortalecer, el compromiso fortalecer las vías regulares, ordenadas, seguras, predecibles, de movilidad laboral entre los tres países. Ejemplos, el de Canadá, que fue muy reconocido en la reunión, el programa de trabajadores agrícolas temporales, que ha permitido que un núcleo de familias que rebasa las 37 mil tengan un aumento en sus niveles de vida cada año. Es decir, van a trabajar, regresan, y acá en México ya tienen negocios propios y han mejorado sustancialmente su nivel de vida. Este es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Por lo tanto, se reconoció ese programa. Estados Unidos está desarrollando ahora, como ustedes saben, el programa de permisos humanitarios, que ha tenido muy buenos resultados en el caso de las y los venezolanos, pero ahora fue extendido a otras nacionalidades con el mismo propósito, que hay una vía regular establecida en la que puedas tú solicitar el poder trabajar en Estados Unidos o estar en Estados Unidos. Y México, que ahora está experimentando, además de los flujos migratorios ya conocidos, un flujo cada vez mayor de nómadas digitales, así denominados, porque con la pandemia se desarrolló en todos los países del mundo, y Norteamérica no es una excepción, el trabajo remoto digital, lo permite la tecnología. Entonces, estamos recibiendo miles de jóvenes, sobre todo de Estados Unidos, y también crecientemente del Canadá, y también requerimos facilitar su presencia en nuestro país. Entonces, ¿qué acordamos? Fortalecer este camino entre los tres países, movilidad laboral. El presidente Biden fue muy claro respecto a lo que el presidente López Obrador le planteó en cuanto a la simpatía y respaldo de México a los intentos que ojalá sean exitosos pronto para regularizar la situación, la circunstancia de las y los mexicanos a los Estados Unidos, que están en condiciones de desventaja porque no tienen derechos plenos. Por lo pronto, la instrucción del presidente de la República, en función de lo expuesto por el presidente Biden, es que nos aboquemos en 2023-2024 a facilitar el acceso a la ciudadanía norteamericana de millón 250 mil mexicanas y mexicanos que tienen derecho a ello. Entonces, vamos a abocar, tenemos la obligación de presentar este plan a la brevedad por instrucciones del presidente López Obrador. Bien, el tercer gran tema de acuerdo, energías limpias. México tiene un muy buen perfil energético hoy, casi un tercio de la energía eléctrica es producida con energías limpias, usamos menos carbón que los Estados Unidos. En los últimos dos años la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de México se redujeron 13 por ciento, con lo cual somos uno de los países que más redujo sus emisiones. Y además, el presidente estableció que los compromisos de México para el año 2030 subiesen de 22 por ciento de reducción de gases a 35 por ciento. Eso significa más que duplicar la generación de energías limpias. Bueno, pues el caso es de que se llegó al acuerdo de que los tres países vayamos en una dirección parecida. México, hoy por hoy, tiene todo para ser el que lidere. El presidente de la República presentó y comentó el plan Sonora, porque va a haber aprovechamiento del litio, como ya se dijo, energía solar, en fin. Y Estados Unidos y Canadá van a participar con nosotros para que tengamos un plan común, para que vayamos al mismo ritmo. Esto quiere decir electromovilidad, quiere decir instalaciones para los vehículos eléctricos en los tres países, quiere decir trabajo común para que tengamos baterías, quiere decir acelerar semiconductores. Todo eso quiere decir, pero lo estoy sintetizando para comunicación a la opinión pública. Es un gran acuerdo. Cuarto tema que tocamos en donde llegamos también a avances significativos tiene que ver con la seguridad en la región, control de precursores químicos, nos preocupa mucho el fentanilo a los tres países. El fentanilo es un opiáceo altamente adictivo, letal o puede ser letal cuando se abusa de él. Y entonces nos vamos a abocar a perfeccionar el control de precursores químicos entre los tres países y vamos a invitar a otros países a participar. Por parte de México la preocupación principal que ustedes conocen, el control de armas. Si alguna duda hubiese, pues el reciente operativo de detención del señor Ovidio, pues ahí se pudieron ver las armas que hay y por qué es importante controlar eso. Bien, otro punto de acuerdo, salud. No olvidar las lecciones de la pandemia que acabamos de vivir, de la cual todavía no salimos. Hay un grupo de trabajo de seguridad sanitaria que se estableció por acuerdo de los tres mandatarios y tienen la encomienda de preparar el plan correspondiente y presentarlo común entre los tres países frente a la pandemia que todavía vivimos, frente a la influenza y otros riesgos que tenemos de carácter sanitario. El siguiente punto que se llegó a un acuerdo significativo tiene que ver con proteger y respaldar a los pueblos originarios y hacer una lucha común contra el racismo. Eso es muy importante para México porque es la primera vez que tenemos un entendimiento de ese nivel de jerarquía para trabajar los tres países en contra del racismo que en el caso de nuestras comunidades, sobre todo en los Estados Unidos, es sumamente importante tener este respaldo. Y finalmente yo concluiría diciendo, porque hay muchos otros acuerdos específicos, concluiría diciendo de nuevo que me tocó presenciar cómo la relación personal entre el presidente López Obrador, el presidente Biden, el presidente ministro Trudeau es cada vez mejor y más cercana, cómo comparten valores, objetivos, propósitos, cómo coinciden en los valores que defienden, sobre todo la justicia, y un futuro común para nuestros pueblos y eso es muy buena noticia para México.